hola la que tal de nuevo bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su canal ahorramos con gaby muy buenos días mis chicas y chicos bueno el día de hoy pues ya saben nos encontramos por aquí dentro de la tienda de cv es para compartirles más ofertas que pueden estar ustedes realizando para este comenzando a partir del día 28 de este agosto y terminando el día 3 de septiembre así que bueno y aquí depende de los cupones que han recibido creo que está me estuve viendo que algunos recibieron muy pocos cupones no se preocupen que andamos por las mismas así que este no hay que no hay que desanimarnos entonces ya saben que por aquí andamos miren de hecho estaba viendo por ahí unas sombritas muy muy bonitas este que me están haciendo ojitos no las había visto miren nada más qué bonitas qué bonitas son sombras miren es como un trío de sombras de la marca de maybelline a ver vamos a ver en cuánto están cuestan 13 49 están Karen tan cariñosas para hacer el cuadrito que están cariñosas pero bueno ya saben que un día me los voy a no va a quedar con las ganas y las vamos a llegar con ponedas de súper precio entonces bueno vamos a comenzar por aquí con la primera oferta del revlon como les dije en mi vida anterior quería las limitas pero pues no nos bailaron con las limas pero no hay problemas no cunda el pánico siempre va a haber opciones entonces la oferta de los a reblón nos dice en esta semana compra la cantidad de dos te vamos a regresar cinco dólares en unisiví límite de la compra este una sale entonces aquí lo que voy a hacer es que me voy a llevar dos de estos este a cómo se llama exfoliante si no estoy mal cuesta 6 con 79 ahorita lo vamos a ir a revisar entonces serían 6.79 más 5 dólares y 79 centavos de el otro lip balm tendríamos un total a pagar de serían 5 puntos 79 más 6 punto con 79 tendríamos un total a pagar de 12 con 58 menos 3 dólares o en la compra de 12 menos 4 dólares cupón instantáneo pagaríamos la cantidad solamente de 5 58 nos regresan un necrox de 5 dólares quedándonos la compra por 58 centavos dividido entre los dos ay nos quedarían por 29 centavos pero lo bueno de esto recuérdense que ahorita estamos en lo del epic beauty así que cada que gastemos 30 dólares nos van a estar regresando 3 dólares así que ahorita es cuando cuando te truje chencha hay que meterle con todo a lo que son este ahí está miren mi 4 en revlo y el 3 en 12 es cuando debemos meterle todo lo que se pueda a lo que es el club de la belleza para que entre más le pongamos más vamos a estar recibiendo entonces bueno vámonos por acá también me voy a llevar bueno vamos a revisar el precio y ahorita les voy a mostrar otra oferta que me quiero llevar en champú porque mi mamá me siempre me está peleando esos ojos de hecho andamos de la greña casi siempre por esos champús de que les cuento porque le gusta mucho a ella y a mí también ok entonces ahí están miren son los productos de hoy ex pero dónde están los champús por acá no es que ala mecha aquí están bien caros aquí están muy caros se me hace que voy a tener que en otra tienda que me quede más al ratito de pasadita se las voy a dejar ahorita la oferta como la como la haríamos serían están a compra 2 te regresan 4 en el clínico de la compra es de 1 y están compra 1 el segundo te queda al 50 por ciento en otra tienda que visitó cuestan el precio 8 99 que me queda de pasada mi casa así que uno lo voy a pagar a 8 99 el segundo lo estaría pagando a mitad de precio así que lo pagaría por 4 con 49 más 8 punto 99 ok tengo un 2 en 6 para productos de cabello tengo 2 dólares en la compra de 2 cupón este impreso que imprimí la semana pasada en cupons.com y el de 2 dólares de la aplicación que se hace glitch se pagarían 7 con 48 no regresan 4 en un negro dejándonos la compra por 3 48 dividido entre 2 nos quedarían 3.48 entre 2 a 1 dólar y 74 centavos no está nada mal también ese aceite se los súper recomiendo buenísimo también pero como están bien cariñosos aquí pues mejor no me los voy a llevar déjenme checo los precios y ahorita les voy a compartir otra compra que me voy a estar llevando también por aquí para que vean espero que hayan visto una cosa de los pañales que está buenísima si me descuesta 6 con 79 ese y el otro asegurarnos que cueste y la mecha 6 29 chicas ya está más caro nombre les digo que está subiendo todo bastante bueno pues otra compra que por aquí nos vamos a estar llevando también que me queda bien aquí depende revisen sus cupones y chicas pero me voy a estar llevando la compra de los cepillos dentales o que los multipack ya sé que a lo mejor no a todos les va a convenir pero nos dicen esta semana compra uno te regresan 3 en el cabo que límite de la compra como pueden ver este 2 sale entonces bueno aquí depende de cuánto tengan el precio en tu tienda yo me voy a estar jugando unos de estos con el precio de 7 dólares y 99 centavos la razón es porque tengo un cupón de la máquina roja que me dice gastas 8 dólares te descuentan 2 dólares ok entonces siento que no queda tan mal para hacer dos cepillos dentales este parte se las quiero compartir porque yo sé que hay muchas personas nuevas comenzando y eso quiere decir que muchas pueden aprovechar tal vez cositas gratis un poquito abajo costo dependiendo es para que vayan haciendo sus compritas paso a paso que entonces bueno tengo este de 2 dólares of en la compra de 8 ok tengo ese 5 en 3 pero las otras pasas que están calificando son para la oferta de gastos 30 y la verdad es que no es como que me llamen mucho la atención o tal vez me lleve agregando es no es que están caras las otras y regresan muy poquito la verdad entonces solamente me voy a llevar ese con el precio de 7.99 menos 2 en 8 menos 2 dólares cupón el manufacturero que llegó en el png de este fin de semana que es este ok este califica para estos cepillos dentales y el que me estoy llevando son estos ok para si los quieren ver entonces serían menos 4 dólares voy a pagar 3 dólares y 99 centavos por esta compra pero voy a estar recibiendo 3 en el crux dejando mi compra por 99 centavos o si lo quieres dividir entre los dos cepillos dentales que vienen dentro 49 centavos cada uno que la verdad no se me hace mal precio no es el mejor pero no se me hace mal aquí dije me llevo los de 7 79 pero chéquense este miren serían 8 dólares menos el 98 por ciento si costaran a lo mejor 7 87 89 estaría súper bien pero cuestan 7 79 que aún así me la voy a voy a revisarlo porque luego uno nunca sabe verdad voy a revisarles el precio antes de ir a pagar y si están pues más este más baratitos pues obviamente me va me va a convenir pero vamos que les quiero mostrar otra compra que me voy a estar llevando otro glitch por aquí también para que ustedes aprovechen entonces bueno espero que les gusten yo sé que a lo mejor no vamos a recibir muchos cupones pero vamos a ver qué es lo que hacemos ustedes no se me agüiten ustedes tranquilas yo nerviosa y va a ser la oferta de la solway se las estuve compartiendo la semana pasada así que espero que esta vez youtube no haga de las suyas y les notifique nos vamos a estar llevando dos de estas nos vamos a llevar así nos vamos a llevar una y una están con el precio de 12 dólares no nos regresan nada pero estuvimos recibiendo cupón manufacturero ok disculpen de 5 dólares en la compra de dos más aparte tenemos cupón digital que se hace glitch así que por eso no solamente pagaríamos dos dólares o un dólar cada uno si tienes un 12 en 10 para estos productos o en 12 que te pueda calificar está súper bien revisa tus cupones porque no quiere decir que yo no tenga cupón de la máquina roja quiere decir que tú no vayas a tener así que bueno te vamos a estar llevando por ahí bueno mis chicas pues ya terminamos por aquí de pagar la transacción de los cosméticos opté por dos solamente el bálsamos para los labios que están más económicos entonces bueno ahí está el 4 en revlon 3 en 12 role a ver vamos a ver son 6 4 63 me tocó pagar este 95 centavos de mi bolsa ok porque aquí me equivoqué le di que si quería utilizar el cupón de 30 por ciento pero bueno ni modo fue un error de principiante ni modo igual nos quedan por centavitos como les dije esa compra y bueno por acá está la compra de este los productos de oral y ahí está role unisiví de 4 dólares se me redujo a 3 dólares y 99 centavos no importa me regresaron mis 3 en el creo que sí que nos quedan por 99 centavos como les mencioné lo que fueron los el paquete de cepillos dentales se me hace muy buen precio la verdad este para sobre todo porque yo sé que muchas personas son nuevitas y quieren darse ideas entonces para eso estamos por aquí ok y aquí está el glitch comprobado con recibo en mano para lo que son las este always discreet ahí está pagué dos dólares más los impuestos o un dólar cada una de ellas así que bueno espero que te haya gustado este vídeo que te ayude a hacer tus compritas pequeñas muchísimas gracias por habernos acompañado me despido que sigan pasando un feliz día hasta luego